Resulta y resalta familia que he estado gastando mucho en taxis, luego entonces dije ya basta, voy a utilizar el metro, pero de donde yo soy pues no hay metro, entonces no lo sé usar, total que bajo en la estación más cercana y se acerca un muchacho y me dice tú eres Gustavo Macalpin, le digo bueno luego dicen Macalpin, no sé por qué lo dicen con acento, pero bueno y le digo que sí, me pide una foto, nos tomamos la foto y me pregunta qué estoy haciendo ahí, le digo que estoy intentando aprender a usar el metro, total que me regala su tarjeta y se toma el tiempo de llevarme, de explicarme perfectamente qué es lo que tengo que hacer, un verdadero tipazo, mi punto es siempre escuchamos que la gente de Ciudad de México, que si son sangrones, que si son creídos, hoy comprobé que hay gente buena y gente mala en todos lados. Gracias.